Mientras esperamos a Alfonso, lo que yo les tengo preparado aquí es una pequeña presentación sobre las cosas que son generales del diplomado, como para que empiecen a conocerlo un poquitito y sobre eso podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas después si les parece. Entonces, el diplomado es un diplomado que tiene como nombre Innovación en Alimentos y tiene este apellido que es Desafíos y Oportunidades para la Industria Alimentaria, que es básicamente lo que enmarca lo que nosotros ofrecemos como oferta, digamos, de formación y postítulo para esta área. Este diplomado nació en el año 2014, así que tiene varias versiones ya y nace como una iniciativa entre dos universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, perdón, representada a través del INTA, que es el Instituto Nacional de Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y la Universidad Católica a través de la Escuela de Ingeniería. Estas dos universidades en particular, tanto el INTA como el Departamento de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería, son universidades líderes en el área de alimentos y de innovación y por lo tanto decidieron formar este diplomado con la idea de unir conocimientos para poder compartirlos con la población. En este sentido, este es un programa interdisciplinario único, no existe en este momento ningún diplomado en el mercado ahora que una a dos universidades de alto prestigio para dar un título, que además es un título que tiene doble titulación, o sea, el título que ustedes reciben tiene la firma y los sellos de las dos universidades, así que eso lo hace bastante único. Como adelanto, les comento que gracias a la buena acogida que tenía el diplomado y a todo el resto de la experiencia que hemos tenido en este año, entre las dos universidades, conjunto con la Universidad Federica Santa María, estamos generando un magíster en innovación de alimentos, en el que el diplomado que ustedes tomarían, si es que lo toman, forma parte de uno de los cursos, de los módulos de titulación, así que esperamos que este magíster empiece a funcionar el año 2024 y que ustedes puedan articular para continuar su formación profesional. Eso como paréntesis. Volvamos entonces al diplomado. Entonces, dado que existen dos universidades que forman parte del diplomado, el diplomado tiene dos jefes de programa, quien les habla, que me llamo Wendy, que pertenece al Departamento de Ingeniería, Química y Bioprocesos de la Universidad Católica, y Miguel Ángel Rincón, que él pertenece a la Unidad de Alimentos del INTA. Miguel Ángel no nos puede acompañar hoy día porque él está en España y la diferencia de horario son como seis horas, entonces él en este momento yo me imagino que ya está durmiendo. En la presentación pueden ver ustedes nuestros e-mails de contacto y de todas maneras están en la página web del programa. Para que nos puedan contactar cuando ustedes quieran, con la consulta que ustedes quieran, estamos aquí como para brindar la información que necesita. ¿Para quién está dirigido el diplomado? Nuestro público objetivo son profesionales de distintas áreas. En la experiencia en estos años que hemos tenido, hemos podido tener alumnos que vienen del área química, de bioprocesos, de biotecnología, ingeniería de alimentos, nutrición, bioquímica, agronomía, ingenieros industriales, también hemos contado en casi todas las generaciones con chefs y cocineros, con emprendedores que están partiendo o que están ya en el desarrollo de sus productos y también con desarrolladores de productos varios. El diplomado está formado tanto por profesionales que trabajan en la industria o por gente que es independiente y que está como emprendiendo y empezando a formar alguna empresa. También tenemos personas que han sido recién tituladas y que están pensando en formarse un poquito más allá. Hemos tenido en algunas versiones también gente que trabaja en el área de más económica, más de desarrollo y por lo tanto el diplomado es muy rico en esa interdisciplina que permite conocer distintas áreas, distintas personas, lo que hace que el networking que se vaya formando con el diplomado es bien nutrido, bien rico, bien interesante. No sé si tenemos una pregunta en el chat. Sí, Paulina. No, yo estaba colocando los datos de admisión también de nuestro equipo de admisión. Tú bien colocaste tus datos y del otro jefe de programa, pero en caso de que las personas tengan preguntas más administrativas, ahí coloqué el WhatsApp y el correo que ustedes pueden contactar para hacer consultas. Hay facilidades de pago, pueden consultar y descuento. ¿Ya? Exacto. Bueno, eso digamos para la parte del público. Ay, ahora ya no me avanza. Ahí sí. Para esta versión, el formato que nosotros vamos a seguir continúa siendo un formato remoto. Utilizamos como plataforma Zoom. Las clases son en streaming, eso quiere decir que son en tiempo real. Nosotros contamos con un cuerpo de profesores muy grande. Todos ya tienen esta experiencia de hacer las clases en formato remoto, ya que los dos últimos años lo hemos dado en esta versión. Y nos ha sido bien interesante para el diplomado porque nos ha permitido llegar a regiones geográficas que no podíamos llegar en el formato presencial. En el chat ustedes han visto que hay distintas personas que van saludando desde el norte, desde el sur de Chile, que en un formato presencial probablemente no hubiesen tenido la oportunidad de ser parte del diplomado. Y también hemos visto que tenemos gente de otros países. Esto se ha repetido en los últimos dos años y se hace algo bien interesante pensando nuevamente en lo que es el networking y esa relación que se da entre distintas regiones, entre distintos países, conocimientos, experiencias, etcétera, que hace muy rico el diplomado. El diplomado como estructura tiene cinco cursos, son 120 horas que corresponden a 25 créditos y es en un horario que facilita a aquellas personas que trabajan. El diplomado se hace en los viernes entre las 5 de la tarde y las 9.15 de la noche y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 4.15 de la tarde, cada dos semanas. Entonces trabajamos semanas al TAR. Como les decía, tiene cinco cursos y el primer curso es un curso de cinco créditos que tiene 28 horas que tienen por título metodologías para abordar los desafíos de la innovación de alimentos. Aquí, entre un montón de otras cosas, se ven dos metodologías que se utilizan bastante en lo que es innovación y desarrollo de productos. La metodología de design thinking, que es algo súper importante cuando uno está empezando a desarrollar un producto y quiere llegar a un mercado específico. Y también la metodología Canvas, que también se utiliza pensando en desarrollos. El diplomado está súper centrado en que ustedes obtengan las herramientas necesarias para que puedan innovar y puedan desarrollar un alimento con características distintivas en el mercado y, por lo tanto, en ese sentido van las clases. En cuanto al curso 2, este es un curso que tiene como título Tecnologías para la Innovación en Alimentos. Y aquí tenemos una variedad de profesores que presentan distintas técnicas, distintos tópicos que están relacionados con metodologías, con tecnologías que pueden servir para desarrollar alimentos desde lo más simples hasta formulaciones mucho más complejas. Damos un vistazo actualizado de tecnologías emergentes y cómo estas pueden servir para crear alimentos innovadores o propuestas que sean sobresalientes. En el curso 3, exploramos ingredientes para la innovación de alimentos. Aquí nos centramos, muchos de ellos, en compuestos bioactivos naturales que le permiten dar al alimento un valor agregado. También tratamos de ver cómo se pueden incorporar a una matriz alimentaria, ya sea como elemento o ingrediente directo o protegido a través de alguna matriz alimentaria. Por lo tanto, se ven los ingredientes, desde dónde se los puede obtener, qué funcionalidad tiene y cómo se los puede utilizar para el desarrollo de un alimento. El curso 4 es un curso que es muy interesante, muy importante, porque revisa todo lo que son las políticas públicas y regulación de alimentos. Tiene un contenido tanto internacional como nacional, porque se basa en regulaciones que dan el marco general a nivel mundial, como ISO, FDA, la Unión Europea, etc. Pero también tiene una bajada, una aterrizada hacia la regulación que está presente en Chile. Aquí les estoy poniendo un ejemplito de los sellos negros, que para los que no son chilenos, forma parte del reglamento de etiquetado nutricional de los alimentos, en los cuales dependiendo la formulación del alimento y cantidades de algunos ingredientes claves, los alimentos pueden o no tener estos sellos, que son información para el consumidor. La otra patita de este curso es hablar de sustentabilidad, que es algo súper importante desde el punto de vista de producción de alimentos. Nosotros vemos temas regulatorios con lo que es huella de agua, con lo que es huella de carbono, cómo mitigar estas tecnologías o metodologías que pueden ayudar a mejorar la producción desde ese punto de vista. Y finalmente tenemos el curso 5. El curso 5 es un curso que se hace transversalmente durante todo el diplomado, porque una de las actividades de titulación que ustedes tienen en el diplomado es la formulación de proyectos de innovación. Al inicio del diplomado, los participantes son divididos en grupos que son intencionados para que sean interdisciplinarios, y cada grupo decide desarrollar un proyecto asociado con la innovación y el desarrollo de un alimento. Ese proyecto se va desarrollando a lo largo del diplomado, se hacen presentaciones parciales, trabajan con tutores directamente para que puedan reunirse extra clases o durante las clases, para responder consultas, etcétera, que tengan. Y al final del diplomado, en este curso 5, se hace una presentación que es oral. Aquí les estoy poniendo unas fotos de cuándo todavía podíamos reunirnos cuando no había pandemia. Este año estamos pensando que si las condiciones los dan, tratar de retomar algún tipo de presencialidad con los que puedan estar aquí presentes para la presentación de los proyectos. Y bueno, ahí se han dado el desarrollo de muchísimos alimentos que han llevado a incluso algunos emprendimientos. Muchas de estas experiencias ustedes las van a poder ver en el mismo curso 5. Nosotros siempre invitamos a exalumnos para que nos cuenten sus experiencias y sus desarrollos. Y en este curso también tenemos planificadas visitas guiadas a plantas de producción. Las hemos hecho a distancia por el momento y esperemos que en alguna otra circunstancia que la pandemia lo permita podamos retomar visitas presenciales. Cada curso tiene un coordinador y aquí les estoy mostrando los cuatro coordinadores del curso. Alfonso, que es quien nos va a hacer la presentación ahora, es coordinador del curso 1 y 5. Mariel Farfán del curso 2. Yo soy coordinador del curso 3 y tenemos a la profesora Gloria Vera, que es la coordinadora del curso 4. Este diplomado además trabaja de la mano con la industria. Uno de nuestros socios fundadores es Nestlé y Nestlé aporta al diplomado haciendo algunas presentaciones, algunas clases donde muestran las tendencias de la industria sobre el desarrollo e innovación de alimentos. Participa activamente en el desarrollo de los proyectos y nos realiza una presentación final y este año nos quiere, si es que resulta, vamos a hacer una actividad con ellos que sea un poquito más hands-on, más trabajado en la mano. Pero como les decía, es uno de nuestros socios fundadores. ¿Qué tal a todos los que están escuchando? Muy buenas tardes y por supuesto mi excusa, porque se cumplió la ley de Merck. O sea, si algo tenía que fallar, falló. Pero espero que ahora podamos desarrollar adecuadamente la presentación que les quiero realizar. Ya les contaron, esto es un apoyo a la nueva versión del Diplomado de Innovación en Alimentos que ha sido muy exitoso en su tiempo, así que esperamos que ustedes entusiasmen quienes están oyendo y a lo mejor participen de ello. Les quiero contar sobre innovación. Hoy día el tema de la innovación está de moda. Todo el mundo habla de innovación, se publican cosas de innovación, etcétera, etcétera. Y acá hay un libro muy entretenido, Tim Harbour, es un periodista que se ha dedicado mucho al tema de la innovación. Y vean la tapa del libro, cosas que son obvias. La batería, una tremenda innovación. La mamadera, el chupete. Alfonso, disculpe, disculpe que interrumpa. Lo que pasa es que por lo menos yo no veo avanzar la presentación. No sé si soy la única. ¿No la ven? Veo solamente la portada, no estoy viendo las imágenes que describe. Uf, Ale. Ah, Dios mío. My God. Pero me oyen, ¿no es cierto? ¿Me oyen? Sí, profesor. Sí. Lo estamos escuchando. ¿Y ven la imagen o no? Vemos lo que dice Diploma de Innovación en Alimentos 2022, la innovación en la industria de alimentos. Sí, pues perfecto. ¿Está bien o estamos bien? Ya, entonces, la próxima objetiva, que es la que acabo de mandar, ¿esta la están viendo? ¿Un libro de Harvard? ¿50 innovaciones? No, seguimos viendo la portada. Ah, qué lata. Uf, my God. Seguimos con problemas, entonces. Ahí sí. Ahí cambió. ¿Ahí la ven? Sí. Sí. Tal vez, Alfonso, si puedes apretar la flechita que está ahí donde dice convertir, para que se vea más grande. Convertir. Tienes como una pantallita a un lado, como una, y hay una flechita ahí. ¿Qué parte de la pantalla? Un poquito más en la, ahí, ahí abajito. Esa. Eso. Buenísimo. Ahí sí. ¿La ves? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya. Esta es la tercera vez que hoy, disculpa, porque ha sido, la verdad, un poco tragedioso. Les cuento que estuve dos años haciendo docencia online. O sea, hoy día ha pasado todo lo que no me pasó en dos años. Pero bueno, le estaba comentando que el tema de la innovación hoy día está en boca de todo el mundo y por eso que nos motiva justamente a desarrollar una nueva versión de este diplomado que por lo demás ha sido muy exitoso. Y comienzo la presentación con un libro. Un libro, ahí lo tienen, 50 innovaciones que han cambiado el mundo. Tim Harbour es un periodista norteamericano, se ha dedicado mucho a este tema, y ahí aparece la portada del libro, cosas tan obvias. Por ejemplo, la mamadera. Alguien inventó la mamadera. El chupete. Alguien lo inventó, ¿verdad? La hoja de afeitar. Los viejos nos acordamos de la Gillette, que era como la hoja clásica. Hoy día, por supuesto, hay unas maquinitas que son mucho más eficientes. El pasaporte. Otra invención que hoy día es fundamental para moverse entre diferentes países. El tema que innovadores han existido siempre. Aquí tenemos personajes como Kepler, Copérnico, Beethoven, Mendeleyer. Todos innovadores. Pero ojo, eran innovadores solitarios. Trabajaban solos. De hecho, Newton elaboró la teoría de la gravitación universal en una pandemia. Estuvo encerrado, igual que nosotros, un montón de tiempo. Y bueno, tuvo tiempo justamente para elaborar. Y si, pues, trabajando solo. Hoy día eso es imposible. Hoy día es el trabajo en equipo. Acá tenemos unos grandes empresarios exitosos, ¿no es cierto? Que obviamente ya todo el mundo los conoce. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en equipo. Que es fundamental cuando definimos innovación. Por eso que, copiándole un poquitito al Mercurio, en un editorial se publicó Ciencia, Innovación y Emprendimiento. Me pareció bien la definición. La ciencia crea el conocimiento. La tecnología lo aplica. Y la innovación genera valor a partir de los dos anteriores. Ciencia y tecnología. Y el emprendimiento implementa todo ello en bienes y servicios para beneficio, bueno, de la población y un poco populaciento, ¿no? O, por último, de un grupo empresarial. Pero ahí creo que tenemos una buena definición de cómo se combina la ciencia, la innovación con el emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué representa para usted hoy día comprar enciclopedias? Nadie compra enciclopedias. O los mapas de camino. O escribir una carta a mano. Yo creo que ya no sabemos ni siquiera escribir. Buscar palabras en el diccionario. Recordar el número de teléfono. Ir a la agencia de viajes a planificar un viaje. Llamar al cine para ver cuál es la cartelera. Es decir, cuestiones que hoy día hay. Reloj despertador. Máquina de escribir. Lo cierto ya es un artículo casi del pasado. Bueno, obviamente la innovación ha generado todos estos cambios que en los últimos años han sido verticinosos. Incluso con las marcas. Fíjense que si vemos la evolución de marcas del 2001 al 2020, vemos las futuras marcas han caído. Coca-Cola. Fíjense IBM, una marca gigantesca, productora de los primeros computadores comerciales. Miren cómo ha ido cayendo. General Electric, una potencia en el pasado. Hoy día ya casi no figura entre las firmas más importantes. En cambio, las firmas tecnológicas, Apple, Google, Microsoft, etcétera, son las que llevan en este momento la delantera. Tema que evidentemente lo estamos viendo a diario. Elon Musk compró Twitter en 45 mil millones de dólares. O sea, una cantidad impresionante de dinero. Ahora, ¿por qué investigamos? Porque somos curiosos. ¿Y por qué innovamos? Porque la curiosidad nos lleva a estudiar procesos o productos distintos. Al hombre le gusta saber, conocer, ser inquieto. Estamos aumentando el conocimiento. Queremos tener respuesta a nuestras dudas. Eso es la clásica investigación. Sin embargo, la innovación es utilitaria. Es la aplicación del conocimiento en resolver problemas en nuestros productos, modelos o sistemas. Es decir, es hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, ejemplos típicos de innovación. Las cápsulas de café, las cápsulitas de Nestlé. Yo recuerdo que un ejecutivo de Nestlé que nos colaboraba muy activamente en nuestro diplomado, la primera persona, lamentablemente fallecido, nos contaba que para sacar las cápsulas de Nestlé, tiene 45 patentes. O sea, hay 45 patentes que protegen esas cápsulitas. Imagínense. Las bolsas simples. Nuevos procesos. La liofilización. Los vuelos bajo costo, low cost. La venta online, para qué decir. Los productos no hidrogenados. La apertura de nuevos mercados, Uber, Starbucks, Cognito, etc. Hoy día estamos viendo diferentes modalidades de innovación que se están imponiendo en el mercado. Todos los que nos ha tocado desarrollar proyectos de innovación o evaluar proyectos, se nos pide que nos referenciemos al manual de Frascati. ¿Qué es esto de Frascati? Frascati no es un apellido. Es el nombre de una pequeña ciudad italiana, donde hace ya bastantes años se reunieron una serie de científicos, empresarios e innovadores para desarrollar un manual. Es como un manual de cortapalo. Es cómo se evalúa la investigación, el desarrollo y la innovación. Y de hecho, nosotros en Chile tenemos nuestro manual de Frascati. La versión del 2013 entiendo que se está preparando una nueva versión, que sería la 2022-2023, que es la que se utiliza justamente en la evaluación de proyectos de Corfo, proyectos de innovación de ANID en este momento, del FIA y de proyectos también internacionales. Que es como ya les comentaba, el manual de cortapalo. O sea, aquí está todo lo que uno tiene que, a ver, pedir o solicitar para poder evaluar un proyecto y hacerlo compatible con un proyecto de innovación y de emprendimiento. Entonces, ¿qué entendemos por innovación? Es la creación o modificación de un producto, servicio o proceso, pero que tenga una aplicación exitosa y se imponga en el mercado. Un factor que es fundamental. Entonces, para ello, la innovación tiene que comenzar con un talento creativo. A alguien se le prende la ampolleta, o técnico, invento una maquinaria, o pienso una maquinaria, pero para revolucionar al mundo, hay que combinarlo con algo muy importante, aptitud para los negocios. Esto lo plantea Walter Isakson en un libro muy interesante, y les voy a mostrar su carácula más adelante, que se los recomiendo a todos, que se llama justamente Los Innovadores. Entonces, la innovación tiene que contar con cuatro aspectos fundamentales. Una gran idea, un talento técnico para desarrollarla, experiencia empresarial para convertirla en éxito, no tiene por qué tenerla uno, ahí aparecen los asociados, la gente que se interesa en el proyecto, los inversionistas, pero muy importante, y vuelve a decir, sangre fría para cerrar negocios. Si uno no es capaz de vender su invención, obviamente no es innovación, simplemente va al tacho o al jardín de los recuerdos. Entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto todos lo conocemos, ¿no es cierto? Thomas Alva Edison, un gran inventor norteamericano, autodidacta, nunca ha estudiado nada, autor de más de 1.500 patentes, al lado izquierdo, y al lado derecho, Nikola Tesla. Hoy día lo asociamos porque obviamente a Elon Musk se le ocurrió ponerle Tesla a sus automóviles, sino creo que nadie lo conocería. Un ingeniero serbio que emigró a Estados Unidos y le pidió trabajo a Edison. Y creo que todos conocen la historia, ¿no es cierto? Edison lo engañó, era bien fresco. Edison le ofreció 50.000 dólares para optimizar un motor de corriente al Tesla. Pero obviamente Edison aportaba por la corriente continua. Bueno, efectivamente, Tesla desarrolló y evolucionó un motor de corriente alterna. Él aportaba por la corriente alterna mucho más eficiente. Edison, que era un porfiado, siguió insistiendo en la corriente continua. La vendió. La primera iluminación en Washington fue por ampolletas de corriente continua. Todos sabemos ya que terminó famoso, millonario, reconocido por todo el mundo. Tesla terminó viviendo en un hotel abandonado, era un solterón. Es decir, nunca pudo vender su proyecto, que era la corriente alterna. Y hoy día todos sabemos que la corriente alterna es fundamental en todo tipo de maquinaria. Y sabemos que la corriente continua es muy ineficiente. Ahí está, los innovadores. Es un libro que les recomiendo a ustedes, Walter Isaacson, que es un historiador científico. Bueno, ahí tenemos personajes que todos ubicamos. Este, obviamente, no es cierto, Alan Turing, que también se ha hecho famoso por ser el hombre que intervino en descifrar la máquina misma de los alemanes que utilizaban los submarinos, ¿verdad?, para estar hundiendo todos los barcos que provían a Inglaterra. Hitler quería matar de amplia a Inglaterra porque no pudo llegar a Inglaterra. La historia de Turing es un poquito triste, ¿verdad?, porque si bien fue un gran matemático, un gran deportista, era una persona muy resabida, con un carácter muy especial, y era homosexual. Y en aquella época, años 50, el siglo pasado, la homosexualidad en Inglaterra, como en todos los países del mundo, era un delito. Oscar Wilde fue a la cárcel, ¿no es cierto?, por tener un pulmón. Hoy día es una cosa absolutamente reconocida por todo el mundo. Y la historia nos cuenta, Turing recibió un castigo, un tratamiento hormonal que iba a bajar su líbido para que dejara de ser homosexual, una cosa absurda. Estamos hablando ya de hace muchos años atrás. Y todos sabemos que se suicidó inyectándole cianuro a una manzana y murió prácticamente de un solo mordisco. Bueno, la historia nos cuenta que Jobs era un gran admirador de Turing, por eso que el símbolo de Apple es justamente una manzanita con un mordisco, en homenaje a Alan Turing. Esta dama, vamos a reconocerla, doña Ada Lovelace. Probablemente no la ubican. Ada Lovelace era hija de Lord Byron, un poeta millonario, mujeriego. Ada casi no conoció a su padre, porque su padre andaba por todas partes pasándolo bien. Sin embargo, esta dama tenía una mentalidad matemática espectacular. Y afortunadamente conoció a un gran matemático, Charles B. Beige, y ambos desarrollaron probablemente el primer, a ver, no computador, pero la primera máquina que podía hacer cálculos computacionales, la máquina diferencial de Beige y Lovelace de 1837, muy superior a la pascalina, que inventó Blaise Pascal bastante años atrás, que solo sumaba y restaba. Bueno, por eso que el primer, en homenaje a Ada Lovelace, el primer lenguaje computacional era el Ada, justamente en homenaje a Ada Lovelace, una gran innovadora. Los chocolateros. El mundo del chocolate es atractivo para todo el mundo, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Milton Hershey, los chocolates Hershey, Theodore Tobler, los famosos toblerones con forma de montañita, ¿no es cierto? Como las montañas suizas. Rubel Slym, considerado por el mejor chocolate del mundo. John Cadbury, el chocolatero de la reina Isabel. Y Daniel Peter, desconocido. Y alguien me dirá, ¿cómo y aquí no está Nestle? No está Heinrich Nestle, que prefirió afrancesar su apellido a Henri Nestle, porque funcionaba mejor, tiempo que estábamos hablando, un tiempo pasado. A ver, la historia nos cuenta que Nestle, que era un fabricante de leche evaporada, miren qué curioso, por lo liada con una vecina de Daniel Peter. Y en algún momento probablemente se conocieron, y se propusieron, Daniel Peter era un chocolatero, y se propusieron, ¿por qué no mezclamos el chocolate con la leche que tú evapora Enrich? Y efectivamente les fue bien, y desarrollaron el primer chocolate con leche, año 1875, a un producto de Daniel Peter, desapareció Peter de la historia, y todos sabemos que Nestle, gran innovador, gran empresario, bueno, hoy día lo ubicamos perfectamente. El primer chocolate, 1875, una gran innovación, sin lugar a dudas. Los Kellogg's, dos hermanos, John Harvey, médico, que trabajaba en un sanatorio de enfermos mentales en Battle Creek, en Michigan, Estados Unidos, y su hermano un accountant, un contador o algo parecido, y John Harvey se dio cuenta que sus pacientes, que eran gente que tenía problemas mentales, si recibían un buen desayuno, como que funcionaban mejor, no los estaba curando, pero funcionaban mejor. Entonces empezó en la cocina de su casa, con la ayuda de su señora, a preparar cereales, cereales que se los daban a sus pacientes, y yo esperaba que efectivamente, probablemente, recuperaba muy bien la hipoglicemia, después de haber pasado toda una noche durmiendo, o bajo el efecto de droga, y se entusiasmó con esto, y su hermano, un Will Kellogg, Will K. Kellogg, con mentalidad empresarial, dijo, aquí hay un negocio interesante, el de los cereales. Bueno, efectivamente se asociaron, John Harvey siguió siendo un médico, pero Will K. Kellogg le propuso agregarle azúcar, porque los cereales tienen que ser azucarados, porque lo que le gusta a la gente es el azúcar. Y obviamente John Harvey como buen médico se opuso, no, el azúcar en exceso no es saludable, y se separaron. Y solamente Will K. obviamente formó la empresa que todos conocemos ahora como Kellogg. Otro caso interesante, la hidrogenación industrial y la fabricación o el origen de las margarinas. Este caballero es Paul Sabatier, un químico francés, un químico básico, descubrió un proceso muy importante, la hidrogenación catalítica de los aceites, utilizando níquel como catalizador. Y por eso ganó muy merecidamente el premio Nobel de química en 1912. Pero era un investigador básico, no se proyectaba más allá. Sin embargo, quien supo de esto, un alemán, los alemanes siempre muy emprendedores y con una visión no solo técnica, sino también comercial, Wilhelm Norman, empezó a aplicar este proceso de hidrogenación a los aceites y empezó a generar formas sólidas o semisolidas de los aceites. O sea, ¿qué es lo que estaban inventando? Las margarinas, los productos hidrogenados. Si bien también con ellos nacieron los productos TRAN, que hoy día están muy combatidos, pero evidentemente tuvo el mérito, entonces desarrollando el proceso de hidrogenación a nivel industrial. Y efectivamente, con su visión comercial, tenía sangre fría para cerrar negocio. Vendió su patente a Procter & Gambley. En 1911, propietaria de la patente, desarrolló la primera margarina comercial que llamaron Cris. Primero, un poco el Cris se parecía una connotación religiosa, tuvo algunos reclamos, entonces la cambiaron por Crisco. Hoy día producto que todavía se comercializa en Estados Unidos, incluso en Europa. Ahora, la estrategia comercial de este producto para mostrarle a las dueñas de casa para qué se leía la margarina, porque evidentemente no la conocían, era acompañar un recetario con el envase de la margarina. Bueno, esta misma empresa, en el 2004, desarrolló la Crisco BTF. BTF significa Virtual y TRAN Free. O sea, la primera margarina con muy bajo contenido de TRAN, como hoy día son prácticamente todas las margarinas comestibles las que encontramos en el retail. Otro caso, Tested o Tasty. Chahi Kant Prandes era un hindú que quiso perfeccionarse en la química y viajó a Inglaterra al laboratorio Leslie Hugh en el King College de Londres. Y cuando llegó a trabajar, bueno, Leslie Hugh está muy interesada en buscar sustitutos de la sacarosa, combinando, por ejemplo, azúcares diferentes como la galactosa, no la glucosa con la fructosa y le encomendó a Prandes que clorara ese producto. Y efectivamente desarrolló este producto clorado y como entendía mal el inglés, porque los hindú viejos solamente hablan inglés, los jóvenes ya prácticamente no, porque están alejados de lo que era parte de la colonia inglesa, Leslie Hugh le dijo Tested. Y Prandes entendió Tasty, pruébelo, lo probó y encontró que era espectacularmente dulce. Ahí evidentemente vino la visión emprendedora y de negocio. Bueno, ¿qué va bien? Descubrir la azúca a losa y fueron los primeros dueños de la patente de la azúca a losa, ambos, cayeron en un conflicto ambos porque quién era el dueño de la patente, quién dueño de la idea. Bueno, ahí tenemos el desarrollo de la azúca a losa, un tremendo, una tremenda innovación. El tema del agua, el tema del agua hoy día es tremendamente preocupante, afortunadamente Joe Hugh que estamos en una sequía espantosa, el 70% de la demanda del agua proviene de la agricultura, por eso los agricultores están tremendamente preocupados, 22% de la industria, la industria está haciendo esfuerzos por obviamente obtener procesos, desarrollar procesos que gasten menos agua, y solo el 8% de los hogares, a pesar que nos están amenazando, que hay que bucharse muy cortitos, hay que usar poca agua, pero el agua doméstica no significa el gran volumen. Sin embargo, el generar algún producto usando agua es impresionante. Fíjense que una copa de vino de 120 mililitros requiere 120 litros de agua, no la copa, por supuesto, desde la parra hasta llegar a la uva y finalmente al vino. producir una manzana implica 70 litros de agua, producir una hoja de papel 10 litros de agua, una taza de café 140 litros de agua y ojo, una hamburguesa 2.400 litros de agua. Esto es lo que motivó, ¿no es cierto?, ya años atrás a una firma californiana Impossible Foods a desarrollar la primera hamburguesa y origen vegetal que solo requiere 120 litros de agua. Otra innovación que obviamente ya se está aplicando en muchos países del mundo. Thomas Friedman es un periodista también norteamericano, ganó el premio Pulitzer y editó un libro muy simpático y mire el nombre del libro. Gracias por llegar tarde. A ver, ¿por qué lo llamó así? Porque quería tener una entrevista con un empresario en Washington y este empresario no llegaba, lo esperaba en un café, no llegaba y no llegaba y no llegaba y a él se le ocurrió entonces de alguna manera empezar a organizar esto de cómo la tecnología y la globalización y el cambio climático están transformando el mundo en los próximos años y por eso que llamó a este libro Gracias por llegar tarde. Bueno, en este libro que se los recomiendo está disponible en el mercado nos dice que entre los años 2006 y 2008 pero los años de mayoría de innovación de hito de innovación por ejemplo Job mostró públicamente el iPhone Hadov lanza el J-U que es el precursor del Big Data Mark Anderson fundió Nescape Michael Broby inició Twitter Google lanzó Android Apple lanzó el IOS AT&T desarrolló el Appear to Feed Electronic Cash System o sea el Bitcoin Amazon lanzó el Kindle que hoy día está un poquito pasado a moda pero el 3G hoy día tenemos ya el Kindle 5G Intel introdujo un microSIM no avanzado en silicio sino más bien en germanio mucho más eficiente comenzó la revolución de energías limpias y en aquella época un test genómico completo costaba 500 dólares hoy día cuesta alrededor de 200 dólares un test genómico completo que nos indica cuáles son nuestros problemas nuestras mutaciones y nuestras posibles enfermedades o sea tremendas innovaciones André Opehainer es un periodista argentino también escribe en muchos periódicos y en un libro que se llama Sálvese quien pueda justamente hace advertencia sobre el futuro en el trabajo de la automatización que obviamente la automatización deriva justamente de la innovación yo tuve la fortuna de visitar una fábrica de automóviles la fábrica de automóviles Audi en Alemania oye es impresionante es un quirófano es decir no hay una gota de aceite y están los robots trabajando para una velocidad impresionante es uno que ha impresionado como esa innovación ha permitido que hoy día en poco tiempo menos de una hora se pueda fabricar un auto de alta sofisticación igual Noah Ararari ha estado varias veces en Chile autor de Animales a Dioses y su última edición 21 lecciones para el siglo XXI a este hombre que es un visionario también nos cuenta con 21 lecciones cómo va a cambiar el mundo a través de la innovación ¿Qué pasa en nuestro país? datos del 2018 que pueden haber cambiado pero dan una aproximación exportaciones en nuestro país 72 mil millones de dólares precio FOB 54% la minería 18% los alimentos el rubro agropecuario incluida la pesca 9% son los principales rubros exportadores de nuestro país obviamente en minería estamos muy bien si nos hemos autocomprometido a hacer potencia alimentaria ojalá realmente lo podamos cumplir pero hay ciertas situaciones que son un poquito distintas fíjense que ¿cuál es la situación alimentaria de Chile? Chile cuenta con buena trayectoria en ciencia e innovación pero solo a nivel regional destacamos en Latinoamérica en América Central pero más allá no destacamos nos falta invertir mucho todavía en investigación somos el país 25% por lo menos de alimento al 2018 la estrategia es por supuesto desarrollar y diseñar e implementar políticas públicas para el sobreproductivo en el área de alimentos eso lleva a un desafío diversificar y sofisticar la matriz productiva y exportadora de alimentos y aquí es donde justamente están probablemente nuestros problemas veamos datos del año 60 al 2014 estos son publicados por el Banco Central fíjense que en Cobre el año 60 se vendían 322 millones de dólares en el año 2014 38 mil millones de dólares en alimentos el año 1960 se vendían 32 millones de dólares en alimentos 32 millones de dólares en 2014 17 mil millones de dólares o sea los alimentos eran el 7% de las exportaciones en 2014 el 23% y eso lo que esperamos que siga subiendo no solo la minería sino que también la producción de alimentos es un desafío que obviamente tenemos todo lo que creemos en la innovación y queremos desarrollar productos innovadores pero que hay un tema bueno este mapa es Latinoamérica y esta no son las Islas Malvinas no esto es los Países Bajos o sea el antiguo nombre el nuevo nombre de Holanda en buenas cuentas muy pequeñito comparado con nuestro país pero fíjense las comparaciones que a veces son un poquito incómodas Holanda el segundo exportador de alimentos del mundo nosotros el 25 generación de recursos 92.000 millones de dólares nosotros 17.000 millones de dólares superficie de Holanda o de los Países Bajos 41.000 kilómetros como la más o menos el tamaño de la región de Aysén nosotros 750.000 sin contar la Antártida por supuesto población muy similar pero ¿a dónde está la diferencia? acá fíjense que en amarillo son todos los rubros lamentablemente no se ve mucho el detalle son todos los rubros del área alimentaria en que Holanda comercializa en el mundo pero Holanda no lo produce Holanda compra modifica y vende el centro mundial de las flores está en Holanda y Holanda no sólo exporta sus flores clásicas sino que incluso exporta rosas pero las trae de África las empaquetan las ponen bonitas y las venden por el mundo a un precio que evidentemente es muy competitivo nosotros en azul aquí están nuestros principales rubros exportadores aquí está la pesca obviamente está la producción de vino está la producción de uva de algunas frutas o sea para un país que es comparable en términos de población no de superficie y que tiene capacidad de producir ¿no es cierto? bastante más de lo que producimos estamos en una desventaja tremenda con un país como Holanda que son grandes comerciantes por supuesto y con tradición también de muchos años pero obviamente tenemos valores importantes ¿eh? alimentos los que Chile es el primer exportador mundial uva uva fresca ocupamos el 14% como exportadores mundiales filete de salmón cereza fresca salmones congelados arándanos frescos mejillones con cera ciruela fresca manzana deshidratada pero ¿cuál es el problema hay poca tecnología? hay poca tecnología probablemente lo que tiene más tecnología será el filete de salmón refrigerado probablemente o los filetes de bacalao congelado pero el resto se exporta prácticamente igual o sea no le aportamos tecnología a algo que si quisiéramos copiar a los holandeses evidentemente nos permitiría tener un valor agregado agregando innovación mucho más importante bueno Patricio Meller y Patricio Paró y dos economistas publicaban en Mercurio ya hace algunos años que Chile dice competitivo pero no innovador puesto 33 en la competencia global 2016 entre 138 países un puesto nada envidiable o sea al contrario envidiable ha cambiado hemos bajado somos o éramos el país más competitivo América del Sur superando incluso a Rusia a Italia y Portugal ojo 2016 declinamos desde el 2013 perdemos lugares ¿por qué? ellos plantean que estamos en la trampa del ingreso medio tenemos un ingreso promedio de 15 mil dólares per cápita y no los 29 mil que alguien publicó en el Mercurio efectivamente un economista los corrigió ya no son 29 mil dólares estamos muy lejos 29 mil dólares estaríamos desarrollados 15 mil dólares entonces somos caros para competir con productos generados por países con menor ingreso y obviamente no tenemos tecnología para competir con productos más desarrollados eso es lo que se llama la trampa del ingreso medio entonces hay una transición entre economía basada en eficiencia a economía basada en innovación nuevamente tocamos el tema de la innovación ¿qué es lo que falta? más calidad de la educación científica los que somos docentes nos estamos dando cuenta de nuestros alumnos nos llegan con una ignorancia que la verdad alarma estoy hablando de alumnos incluso de colegios de pagados que supone que es malo que ocurra pero que si recibe alguna educación mejor no no tienen ni idea nuestro alumno de primer y segundo año es una cosa impresionante está faltando educación científica mayor gasto en I más D Chile gasta el 0.3% el CTIB Israel que otro de los países de la OU que va a gastar el 4% de su producto interno bruto o sea hay unas diferencias notables que evidentemente nos va a costar superarlas con pandemia con todos los problemas económicos que existen obviamente que va a costar mucho superarlas entonces hay toda una etapa en el proceso innovador de análisis de los consumidores saber qué es lo que quiere el consumidor qué es lo que le interesa hacer los brainstorm las lluvias de ideas a ver a quién se le ocurre en su grupo la mejor idea evaluarla cuál es la más valiosa cómo aplicamos el marketing a esta idea análisis financiero es rentable o no es rentable lo queremos desarrollar tenemos capacidad tecnológica si no la tenemos hoy día se rienda ¿no es cierto? se compra maquila se rienda maquila tiene aceptación el producto aquí vienen los clásicos focus group el público está aceptando el producto y por supuesto después buscar cuál es el mejor canal de comercialización del producto ahora no todo es miel sobre hojuelas o sea no todo es éxito y aquí hay otro libro muy interesante historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo algunos ejemplos cuando Coca-Cola cambió el sabor de su sabor tradicional a un nuevo sabor le fue un desastre a los norteamericanos no le gustó Ford quiso homenajear a su hijo Edsel que falleció muy prematuramente con el automóvil Edsel probablemente el automóvil más malo del mundo o sea fue un tremendo fracaso Blockbuster el desarrollador de Netflix lo primero que quiso hacer como negocio fue proponerle a Blockbuster subir a internet sus películas y el CEO de aquella época de Blockbuster dijo mira no nos no nos interesa porque el mejor negocio de Blockbuster es lo que cobramos por las multas de atraso la devuelta de las películas que falta de visión bueno sabemos que Blockbuster ahora ya no existe y así hay muchos fracasos fíjense que la palabra chindogu en japonés significa invento que no sirve para nada o sea bueno y así como ha habido fracasos también hay fraudes y acá les quiero comentar algo probablemente algunos ya lo conocen esta dama es Elizabeth Holmes Elizabeth Holmes el año 2005 era estudiante de de una universidad norteamericana que estaba estudiando ingeniería química y a los 19 años no quiso seguir estudiando dijo no yo quiero ganar dinero quiero ser millonaria y voy a realizar un tremendo emprendimiento como le tenía miedo a la aguja hipodérmica para sacar sangre ella quiso desarrollar una metodología que utilizando una gotita de sangre como lo está mostrando aquí una gotita de sangre podía hacer 28 análisis 28 análisis solo con una gotita de sangre bueno con un poder un poder de convencimiento tremendo empezó a levantar capitales llegó a conseguir 900 millones de dólares y creó Teranos Teranos viene de terapeuta de diagnosis y uno de sus emprendimientos era la maquinita que llamó Edison que nunca funcionó sin embargo le vendió la idea a Walgreens que es una cadena de supermercados gigantesca y de farmacias y bueno se instaló en cada local de Walgreens un lugar para tomar esas gotitas de muestras pero los pacientes empezaron a observar que ya le tomaban la gotita de muestra y después le tomaban una muestra de sangre de 10cc como nos toman a todos pues ¿qué nos ocurría? esta maquinita no funcionaba entonces diluían la sangre que se tomaban gotitas y usaban instrumentos tradicionales que tienen todas las clínicas hoy día para hacer los análisis bioquímicos o sea era un fraude efectivamente Elizabeth Holmes hoy día está está siendo ya no investigada sino que ya está cuestionada por fraude el juicio es en septiembre de este año y probablemente va a ir a la cárcel y si a ustedes les interesa este tema hay un periodista que hizo esta investigación y el libro se llama mala sangre este periodista cuenta justamente con mucho detalle cómo se produjo el fraude Elizabeth Holmes que con una voz muy convincente un ojo azul es hermoso convencía a los inversionistas que le pusieran plata un fraude que obviamente sí una innovación que lamentablemente terminó en un fraude bueno disculpen hay frases severas referidas a innovación por ejemplo la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando o sea para innovar hay que trabajar o si no las cosas no resultan Pablo Picasso la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo en el diccionario o lo menos antiguo es en el diccionario Vidal Sassoon un innovador ¿no es cierto? de los de los cosméticos la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo la innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores Job tenemos un plan estratégico se llama hacer las cosas bien Erd Kelleger Erd Kelleger fue el inventor de los vuelos low cost que hoy día están en todo el mundo y hay un proverbio holandés que a mí me gusta mucho dice cuando soplan los vientos de tempestad unos corren a refugiarse otros construyen molinos aprovechemos la energía ¿no es cierto? de las tempestades y transformémosla en un producto entonces resumiendo lo que hemos comentado invertir en recursos para financiar la investigación significa generar conocimiento y aplicar este conocimiento a través de la innovación significa generar recursos es un círculo ¿no es cierto? virtuoso ese círculo virtuoso ya lo propuso un economista Joseph Schumpeter hace muchos años quien inventó la palabra entrepreneur o sea emprendedor donde las ideas con método y capital se convierten en invención y la invención con talento empresarial y capital se convierte en la innovación y este es el triángulo virtuoso que todos esperamos es decir los productores los industriales a través del I más D más I la investigación desarrolle la innovación ojalá la desarrolláramos en institutos en universidades en centros de investigación el regulador que sea un legislador pero por el aspecto positivo no inquisitivo y por supuesto el consumidor si este triángulo virtuoso se cumple obviamente la innovación puede funcionar muy bien y ser altamente productiva y rentable ¿Cuáles son las conclusiones respecto a esto? La innovación debe atender a necesidades del consumidor si el consumidor no le interesa la innovación no sirve para nada del entorno o de la organización debe ser multidisciplinaria muy importante no solo hay que innovar en un tipo de proceso sino que en muchos procesos hay que abrirse a que todos participen de la innovación debe estar basada en investigación y desarrollo porque obviamente si no vamos a cometer lo que hizo Elizabeth Holmes que no funcionaba su invento hizo una estafa debe ser colaborativa abierta debe considerar el valor compartido la sustentabilidad en el tiempo asegurar la inocuidad muy importante y ese era un reto un desafío nuevamente un libro de Andrea Operheimer se llama crear o morir y nos da las cinco recetas o secretos de la innovación crear una cultura innovación fomentar la educación para la innovación muy importante estimular la inversión en innovación con políticas públicas con políticas privadas derogar las leyes que matan la innovación de repente un emprendedor se toma con mil trámites burocráticos que simplemente le impiden desarrollar adecuadamente una innovación que puede ser tremendamente exitosa y por supuesto globalizar la innovación que no quede solo en nuestro entorno que ojalá un producto sea no solo chileno latinoamericano americano mundial etcétera por eso que recordando a este genio no es cierto que todos sabemos quién es este hombre dijo si quiere resultados distintos no haga siempre lo mismo si todos los días hacemos lo mismo nunca muy no nos vamos a aburrir haciendo lo mismo no hay que hacer cosas distintas hay que variar miren no son mil fracasos es un inmulto en mil etapas Tomás Alvadejo esto fue a propósito de la ampolleta ya le costó mil ensayos distintos llegar a un bulbo que tenía un filamento que se encendía que el filamento fuese estable y no se quemara rápidamente bueno el Fort T es porque hubo un For A un For B un For C etcétera en RISPOR así que tenemos entonces las bases fundamentales de la innovación gracias por la audiencia nuevamente mi disculpa que tuve N problemas curiosamente nunca los he tenido hubo problemas de conexión de internet tuve que pedirle auxilio a mi esposa que me empezara su teléfono ahora estoy conectado con el teléfono de ella pero bueno logramos al final la charla muchas gracias entonces por la presencia y por la audición muchas gracias profesor Alfonso sí agradezco también me sumo a agradezco su presentación y agradezco también a todos quienes se quedaron hasta esta hora conectados sí bueno también ahí Wendy también agradezco su ayuda que nos apoyó y nos habló del programa ahora ya estamos finalizando pero antes igual quiero dejar espacio en caso de que alguien tenga alguna consulta al profesor Alfonso o a Wendy voy a revisar el chat en caso ya igual algunas las contestamos antes la innovación debe ser nuestro ADN menciona ahí Ana Montes bueno ojalá tuviese en el ADN nuestro el geno los genes de la innovación eso es lo que todos esperamos los genes no se inducen pero obviamente la inteligencia que está generada por muchos genes que funcionan en forma conjunta es la que nos puede llevar a innovaciones espectaculares perfecto y Eduardo nos dice gracias por la calidad y claridad del tema alguien nos pregunta si la clase queda grabada bueno esta presentación si está siendo grabada y en los próximos días vamos a enviarla al correo al cual ustedes se inscribieron junto a los datos de admisión y el enlace del diplomado para que lo puedan revisar también los invito a consultar con el programa en el chat anteriormente les dejé estos datos en caso de consultas por precio facilidades de pago por favor consúltenos al equipo de admisión Paula Galvez nos dice me encantó el tema muy interesante y aquí hay una pregunta Nicolás Palacios ¿cómo se relaciona la innovación de antes con la innovación que se ha estado haciendo ahora en la industria alimentaria? a ver yo diría que la industria alimentaria es una grande industria innovadora es decir años atrás por ejemplo yo me especializé en el tema de materia grasa y siempre les cuento a mis alumnos que hace 30 años atrás había 3 tipos de margarina 3 tipos de margarina uno si quería comer una margarina tenía que elegir 3 tipos hace unos 3 años atrás había 35 tipos de margarina en nuestro país ahí te está mostrando justamente el valor de la innovación margarinas con distinta composición margarinas agregadas de algunos productos específicos sin ácidos grasos trans etcétera o sea la industria alimentaria ha sido tremendamente innovadora es decir en procesos de conservación en procesos de fabricación el nuevo desarrollo y eso es lo que justamente discutimos en el diplomado así que si quieren aprender más de esto están invitados a participar en el diplomado ahí les van a contar muchos profesores justamente cómo se ha desarrollado la innovación que ha llevado a tener alimentos que diría son ricos saludables y muy seguros también nos pregunta Nicolás cómo cree que va a evolucionar el mundo BG y vegan hacia el futuro ojalá tuviésemos la bola de cristal no es cierto seamos positivos yo diría que el mundo va a ir siempre hacia calidad de vida mejor salvo que se nos presente la guerra estamos muy cercanos a la tercera guerra mundial el tema no es menor los viejos yo no viví ninguna guerra fue poca guerra soy de los baby boomers pero obviamente todos hemos leído la primera guerra la segunda guerra y el desastre que significó principalmente en Europa esta guerra puede ser mundial nuevamente entonces hay que ser optimistas yo soy positivo yo creo que la innovación nos va a llevar a productos mejores a un mejor estándar de vida a una mejor salud muy importante ¿por qué? porque investigando innovando se desarrollan nuevos fármacos nuevos productos nuevos procesos así que hay que ser positivos perfecto profesor ahí el último excelente el último comentario excelente interesante clase mis agradecimientos al profesor muy claro y didáctico nos vamos a quedar con ese comentario y solo mencionar algo que este diplomado como les decía en un momento tiene el respaldo de tres grandes instituciones la escuela de ingeniería de la UC INTA de la Universidad de Chile y NESTLE y el diploma que se entrega la certificación es con ambas casas de estudio así que es un buen elemento ahí que nos proporciona este programa Wendy profesor Alfonso antes de finalizar por mi parte nada más que darle el agradecimiento por haber estado aquí por haber escuchado Alfonso Alfonso siempre tiene presentaciones súper entretenidas él da clases en uno de los cursos así que varias clases así que lo van a poder ver y hacerle más preguntas bienvenidas todas las consultas que tengan ya sea a través de la página web de nuestros correos personales así que por favor anímense al diplomado y estoy segura que van a pasarla bien y aprender muchas cosas así es pues ya hemos tenido una buena experiencia con nuestros alumnos de siete versiones siete creo que esta es la octava la novena la octava la octava o sea hemos tenido siete versiones que han sido muy exitosas así que están invitados a participar perfecto lo último antes de dejar ahí todo contestado Nicolás Palacios dice yo estudié ingeniería en control de gestión pero tengo un emprendimiento de comida igual me recomendarían el diplomado a pesar de no tener estudios formales previos en alimentos sí hemos tenido la experiencia hasta de abogados que han participado ingenieros comerciales que no sabían nada de alimento y hoy día son emprendedores va a haber una presentación de un ex alumno nuestro ingeniero comercial que siguió nuestro diplomado y fue el que le fue con una catapulta para el emprendimiento que hoy día ya es internacional o sea no tengan miedo porque no son clases excesivamente técnicas algunas por supuesto lo son pero la idea es que estamos conscientes que nuestros alumnos provienen de todos profesionales pero vienen de áreas profesionales muy distintas y les dije ya hemos tenido abogados como alumnos gracias 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 gracias